Homenaje o promesa de bullying, el nuevo Código Civil y esos raros nombres nuevos. Vamos con desde el nacimiento, el nacimiento de la persona, la vida desde la concepción prácticamente es lo mismo que en el código actual, es decir, se ha respetado esto. Nombres y apellidos, se van a liberar el tema de los nombres, se van a poner nombres aborígenes. Bueno, hace unos días empezó a regir el nuevo Código Civil que otorga, entre otras cosas, mayor libertad a las personas para definir el nombre de sus hijos, pero en Santa Fe, se pusieron la gorra. Tuvieron que rechazar un nombre bastante particular que querían poner los padres de una criatura. Esta mañana, bueno, conocen ustedes cuál es la postura del registro civil actual, con una amplitud enorme en materia de nombres. Si les permite a los padres poner el nombre que quieran, pero el de hoy, la verdad que resultaba demasiado peyorativo para el menor y decidimos rechazarlo. ¿Cuál era el nombre? Yerba Brava. Yerba Brava. Todo junto, no parece que quieran. ¡Nah! ¡Joda! ¡Yerba Brava! Siguiendo con esto de los nombres que algunos consideran peyorativos, escuchemos cómo de no ser por su estirpe, la que supo ser modelo vale masa, no cazaba a Juan. Mientras vuelo esto, háblame un ratito de tu hija. Ay, mi hija me tiene loca. ¿Cómo le dijeron el nombre? Que estaba... Todo el país estaba esperando. Buscando, buscando nombre, este, qué sé yo, algo que fuera original, distinto. Mi marido le encantaba Penélope. Y a mí también nos encantaba Penélope. Penélope era una alternativa. Estábamos ahí, entre Penélope y Taína, hasta que nuestros hijos nos dijeron, mamá, en el colegio la van a llamar Pene. Entonces decidimos para el Taína. ¡Ay, me muero! Muy bueno. Mirá qué reflexión. Mirá qué reflexión. ¡Sí, loco! Ahí está la clave. Creerse un padre cool. ¿Vale más que el hostigamiento a futuro de tu propio crío? Igual, no sé qué es peor. Que te digan órgano sexual masculino o que te llamen la piba de las redes. En Egipto, hombre le puso a su hija de nombre Facebook. En agradecimiento al rol que tuvieron las redes sociales en la rebelión que acabó con el gobierno de Mubarak. Volvamos a la aplicación del nuevo Código Civil que no solo te permite ponerle casi cualquier nombre a tu Bepi, sino que te deja la elección del apellido a tu criterio. El menor de 13 años, el adolescente que le llama ahora el código, va a ser parte en la edición de su apellido. Eso es algo que no estaba establecido en el código. Lo decidimos en forma interna. El apellido puede cualquiera de los dos anteponer, puede inscribirlo con uno solo, con cualquiera de la pareja. Y el caso más, digamos, que a ustedes les interesa es el sorteo en el registro civil, en caso de que no se pongan de acuerdo en la pareja. ¿Cómo es el sorteo? ¿Cómo se hace? A gusto de las partes. ¿Pueden dos papelitos? Pueden ser dos papelitos, pueden ser la moneda, puede ser como le guste. Che, hablando de monedas, al que se le hubieran solucionado sus problemas con el azar es a este vasco Ceneyce. La máxima de la anécdota me pasó en España. Mi señor así comiendo, me llega la factura del móvil. Entonces me aparecía Arrua Barrena. Digo, voy a llamar a esta empresa para que me cambie el nombre, para que me ponga bien, porque a mí me gusta tener todos los papeles. Sí, sí, sí. Llamo, digo, mira, tengo un problema con la factura, aparece Arrua Barrena, y es Arrua Barrena, todos juntos. Espere que se resolucione. Bueno, ya hemos hecho su solicitud, ya la hemos arreglado, quédese tranquilo, señor Arrua Barrena, todos juntos, que ya está todo bien. No, no, mentira, mentira, no, no. Y así como a Rodolfo le quisieron alargar el apellido, a otros les quieren cortar su... ...ferocidad. ¿Te gusta el cántico de los hinchas con tu apellido? Que es bastante original, por el bow, 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 rápido. ¿Lo interpretaste, lo escuchaste enseguida? Sí, sí. La verdad que algo lindo, pero a la vez raro, porque llega un momento que bow, 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 parece que es un perro. Me hizo gustado, como siempre digo, digo a mi compañero, me hizo gustado que me griten pantera, pantera. ¡Buena, pantera! Igual te voy avisando que la que va como piña para el rope es... ...hacerle un documento de identidad. Él tiene su documento de identidad, y yo lo llamo por el número de documento de identidad, y él viene. DNI 7385-986. Bueno, bueno, tanto lío porque tenés documento. Vos, acá, mirame acá la cara. Vos únicamente podés comer, podés comer. Cuando yo me río, porque yo soy loco, cuando yo estoy serio, vos no podés comer. Ja, 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 ja. Cuando yo estoy serio, vos no podés comer. Ja, 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 ja. Si era nena, habíamos arreglado con la madre que se iba a llamar Mara. ¿A la nena no pensaste ponerle Mara y Dona? No, porque la madre no quería arreglar. Tuvieron unas mellizas hace 15 días, y dijeron, ¿cómo les ponemos para homenaje a Diego? Mara y Dona. Bienvenida, Mara y Dona. Estamos en pareja hace 10 años. Ah, sé que hacemos mucha. Cuando es que empezamos a hablar de algún proyecto de familia, le dije, a mí me gustaría tener dos hijas. La primera, Mara, y la segunda, Dona. Ella me decía, pero ¿cómo sabes que si tenemos una, después vamos a tener otra? Claro. Por eso Dios me mandó dos. Mirá. Y me contabas que Andy Cundesop tuvo mucho que ver también en esto. Sí, sí, sí. El 22 de junio, cuando se cumplen los 25 años de los dos goles del Diego a los ingleses, Andy lo saca en vivo en su programa. Sí. Y se ve que tenía fresca todavía el recuerdo de mi hermana. Y le contó esto. Y le contó. Llamó a un oyente que el hermano tuvo finalmente mellizas. ¿Sabés cómo se llaman las hijas? Mara y Dona. Y no es joda. Esas lindas, cuando se dio cuenta, me van a odiar. Me van a odiar. ¡Durísimo!